Le pusieron la cazadora a más de 30 agentes A cinco de un pora, hechos ocurridos allá en Sinaloa Que nueva noticia de la nota roja Tres hombres tirados al pie de una curva Y los otros dos se dieron a la fuga Nos defendimos con las piernas Ahí no queda de otra, corre eso te pelan Ellos cazadores, nosotros las presas Pero hoy el güerito es mi mano derecha Juntos esquivamos esas metralletas Y nos ocultamos los dos de la sierra No precisamente de leyes Sino de los 30 acá 47 Que al mismo tiempo detonaban balas Queriendo encontrar un chapito y no hallaban Bueno si lo vieron pero no le daban Que gran protección le brindaron las matas Y pa' que sepan donde vive el enche con Patoni Y no vive aquí a la vuelta Más de madre viejo Más de madre viejo Más de madre viejo Y los amagaba sin traer defensa Más de madre viejo Bueno ya se llegó la hora Me voy de regreso con rumbo a Sonora Adiós a los breves estamos pendientes Y tengo una deuda sobre el velador Así les aseguro Seguimos buscando porque el de la calle Más de madre viejo 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 Más de madre viejo